Es en cada persona individual que se debe dar el cambio, dice nuestro Señor. La suma de todos estos cambios hará la diferencia. Pero esto solo será posible con el envío del Espíritu Santo. Porque muchos tienen miedo y desesperanza. Y no pueden cambiar sin algo que los estremezca profundamente. Es por eso que es tan importante este Pentecostés. Que no os entristezca lo que veáis. Si no, os dé más fuerza para pedir la conversión de todos vosotros pecadores. La salvación de las almas y lo más importante, implorar a Dios que tenga piedad de vosotros. Con todo lo que habéis visto, no os aterre lo que nuestro Padre decida para sanarnos. En el rezo del Rosario, hoy desde el Vaticano, dice nuestro Señor. Esas oraciones son bálsamo para mí, para mi Padre. Pero solo el bálsamo no puede curar las enfermedades más invasivas. Necesita mucho más. Conversión, penitencia. Sí, el Rosario está bien, pero conversión, penitencia. Llamado a la conversión, penitencia, sacrificio, caridad y una vida nueva en mí. Que soy la verdad y la vida. Con ese cambio, inspirado por mi Santa Madre, a cada consagrado a ella. Inspirado por mi Santa Madre, a cada consagrado a ella. Yo podré acogeros en mi corazón y ser enviado el Espíritu Santo para que rompa las cadenas de opresión. Yo os libere de miedos y angustias. Yo os libere de miedos y angustias, creadas por el pecado y la oscuridad. Todo será renovado. Todo será renovado. El Espíritu Santo renovará la faz de la tierra a fuego y agua. Los que habéis acogido y consagrado a mi madre, estaréis a salvo en mi corazón. Porque ella es el camino para llegar a mí. Y solo por mí podréis llegar al Padre, al escuchar mi voz para convertiros. Entonces, es lo mismo de siempre, es lo que nos dice el Evangelio. Lo dice Jesús. Dice Jesús, sucederá como en los días de Noé. Sucederá como en los días de Lot. En los días de Noé. ¿Y qué le sucedió a Noé? Cuando entró en el arca y empezó a llover y a caer el diluvio, la gente empezó a gritar. Noé, ábreme, lo siento mucho, ya no te puedo abrir. ¿Por qué no? Porque la puerta no la cerré yo. La puerta no la cerré yo, la cerró Dios. Yo construí la barca, yo puse el botín, yo metí a los animales. Pero la puerta la cerró Dios. Cuando Dios cierra, nadie puede abrir. En el arca de salvación es la Virgen María. Por eso nuestra consagración, por eso hemos hecho nuestra consagración, por eso renovamos nuestra consagración. Pero a veces hacemos la consagración y todavía el demonio nos pone más obstáculos, nos hace más porque no le escapamos. Entonces tenemos que venir, pedir al Espíritu Santo. Que venga con fuego, que venga con poder, queridos hermanos, que venga con fuego. Tenemos que pedir al Espíritu Santo que venga con fuego, que se me quiten mis miedos. Habría mucho que reflexionar sobre este mensaje, pero vean exactamente cómo dice, en los últimos tiempos Dios nos va a enviar a un arca de salvación. Porque Dios quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Al conocimiento de la verdad y que no se dejen engañar. Pero de tanto estar chateando, de tanto meterse en la televisión, ya se creen todo y se someten a todo. Y hacen lo que les dicen sin saber la razón de lo que les dicen.